En la década del 60, la semilla ya estaba plantada. El rock era un hecho. Había que mantenerlo sonando. Se había establecido como el género popular del centro de la escena en la década anterior, de la mano de Little Richard, Chuck Berry, Elvis Presley, entre muchos otros. Ese poderoso estilo recién gestado llegó a manos de pequeños gigantes que supieron qué hacer con él. Y es por eso que hoy podemos hablar de la evolución del rock. Tomando a los 50 como el momento en el que el rock se define como tal, después de un largo recorrido histórico con diversas influencias musicales y culturales, hoy voy a arrancar este recorrido evolutivo en la década en la que aparecen por primera vez los grandes ídolos que marcan el camino para la evolución del género. La década de los 60. Década de comienzos, de finales, de vida, de muerte. La década de los hippies, del inicio del metal. La década en la que el punk suena antes de que el punk exista. Pero vamos de a poco. La década del 50 tuvo un cierre trágico, y esto lamentablemente se va a repetir en cada década. La historia del rock está llena de muertes trágicas. En este caso hablo de El día que murió la música. Así denominaron al 3 de febrero de 1959, cuando en un accidente de avión murieron Buddy Holly, Richie Ballance, y The Big Bopper. Tres jóvenes músicos con carreras cortas, pero muy representativas de la época. Una característica que vamos a encontrar bastante en las canciones de rock de todas las épocas es la de los cortes rítmicos. Unas pausas o golpes distanciados repetitivos que hace toda la banda, liderada en este caso por la percusión, que es la que se encarga de marcar esta característica rítmica. Esto ya estaba presente en las canciones de los 50 de diferentes maneras. Otra característica a la que le vamos a prestar atención es la orquestación. En un principio era muy normal tener al piano como instrumento armónico principal, acompañado por algunos vientos de metal y un contrabajo. Y este instrumento, el bajo, era muy importante porque era el que marcaba una línea melódica muy representativa del estilo. Ya en los 60, pero manteniendo aún varias de estas características, Ray Charles graba en 1961 la canción Hit the Road Jack, con el piano como instrumento armónico principal, un coro femenino compartiendo protagonismo con la voz solista, y con una insistente melodía en el bajo. Y así nace un clásico que sería reversionado numerosas veces. En 1966, por The Animals, En 1970, por Suzy 4, En 1976, Big Youth, hace una versión reggae, E incluso en 2012, es versionada por Melanie Martínez. En 1962, con batería y guitarra marcando cortes, con esa melodía característica, pero jugando bastante con las voces y dándole al rock un aire de surf, aparecen los Beach Boys, con su primer álbum, Surfing Safari. En ese año hicieron su primer lanzamiento, la canción Surfing Safari como sencillo, que tuvo buen recibimiento del público, lo cual los animó a publicar un álbum completo y a empezar un camino sin saber aún que se convertirían en una de las bandas de rock más influyentes de la época y una de las más representativas del surf rock. Y hablando de bandas influyentes y representativas del rock, hablemos de la que para mí es la más influyente de la historia del género. En 1963, los Beatles publican su primer álbum, Please, Please Me. El primer sencillo de la banda había sido Love Me Do y el segundo Please, Please Me, que les dio el éxito necesario para grabar el álbum, que fue grabado en un solo día el 11 de febrero de 1963 y publicado el 22 de marzo del mismo año. A finales de ese año, los Beatles lanzan un sencillo con I Wanna Hold Your Hand como lado A y This Boy como lado B, mostrando una versatilidad que sería constante a lo largo de su carrera. Entre tantas canciones en cuatro cuartos viene bien una balada en seis octavos. El ritmo de cuatro cuartos es una característica muy representativa del rock en general. El ritmo está organizado en cuatro pulsos y los instrumentos, sobre todo la batería, se encarga de marcar una acentuación a contratiempo en los pulsos débiles 2 y 4. Por otro lado, una canción en seis octavos, como This Boy de los Beatles, tiene un ritmo de subdivisión ternaria. Es decir, que tiene sonidos agrupados de A3 o de A6, pero con una acentuación cada tres. Otra banda que compuso también algunas canciones tipo baladas con estas mismas características rítmicas fue justamente The Beach Boys, que habían publicado su segundo álbum también a principios del 63. Y este álbum llevaba como título el nombre de una de las que se convertiría en sus canciones más conocidas, Surfing USA. Y pocos meses más tarde, en septiembre de ese mismo año, publican su siguiente álbum, en el que, a pesar del poco tiempo que había pasado, empiezan a mostrar una notable madurez en sus composiciones. En este álbum, Surfing Girl, además de seguir desarrollando su estilo de surf rock, incluyen, como dije antes, algunas baladas con ritmo de subdivisión ternaria, como In My Room. Hay otra banda icónica de los 60 y del rock en general, a la que todavía no nombré. En abril de 1964, The Rolling Stones lanza su primer álbum, que llevaba como nombre el nombre de la banda. Este álbum contenía, como era muy común en la época, gran cantidad de covers, como Carol, de Chuck Berry, Route 66, compuesta por Bobby Troop en 1946, y con quién sabe cuántas versiones a lo largo de la historia, entre otras. Tell Me fue la primera canción escrita por Mick Jagger y Kate Richards, que lanzaron como sencillo en Estados Unidos en 1964. Y es también una canción tipo balada, pero esta vez en compás de cuatro cuartos. Pero no todo eran baladas. En la segunda mitad del 64, el sonido de la invasión británica se pone un poco más furioso. Con una guitarra bastante distorsionada, tocando un riff muy insistente, The Kings salta a la fama con su canción You Really Got Me, canción que se posesiona como número uno en el Reino Unido en septiembre de 1964. Y hablando de números unos, en 1965 los Rolling Stones consiguen su primer número uno en Estados Unidos, que también fue número uno en el Reino Unido, pero esa no era la primera vez que lo conseguían ahí. Voy a tocar cinco sonidos con la guitarra para decir cuál era esa canción. Uno de los riffs más conocidos y reconocibles de la historia del rock. Y también uno de los primeros que aprendimos a tocar, los guitarristas que aprendimos a tocar después de 1965. Contame en los comentarios si también es una de las primeras melodías que aprendiste a tocar en la guitarra, o si aprendiste a tocar antes del 65. A mediados de los 60, como en realidad a lo largo de toda su historia, el rock se nutrió mucho de otros estilos para evolucionar. Y algunos músicos que se dedicaban a otro tipo de música empezaron a tocar rock, como el caso de este muchacho llamado Bob Dylan, que había tocado y compuesto música folk hasta el momento, pero en su disco Bring It All Back Home, de 1965, empieza a mostrar su primer acercamiento al rock, aunque con una notable influencia del folk que venía siendo hasta el momento. Pero gran parte de esa generación se seguía identificando con ese otro sonido un poco más furioso que se venía abriendo camino. Ya cerca del final del 65, The Who le habla a esa generación, pero con una actitud un tanto más agresiva. Esta canción juega mucho con esos cortes rítmicos de los que hablaba antes, que por supuesto ayudan a marcar muchos más contrastes a lo largo de la canción y que le dan ese aire más agitado y esa actitud más enérgica. Y aquella melodía típica del rock Ya hace tiempo había ido mutando a los famosos riffs que todos conocemos como parte fundamental del rock. Es decir, que lo que antes era una melodía repetitiva, que se usaba para muchas canciones variándola más o menos, se había convertido en infinitas melodías repetitivas que ahora podíamos relacionar con una canción en particular a la que esa melodía pertenecía. Como por ejemplo... En la segunda mitad de la década del 60 se empezó a notar una mayor influencia de la música académica en el rock y algunos llamaron a esto pop barroco o rock barroco. Esta influencia era sutil en la mayoría de los casos, aunque a veces se hacía bastante evidente. En un repaso muy resumido acerca de lo que fue el periodo barroco en la música europea, se pueden destacar como características principales la presencia de teclas, aunque no de piano, ya que en aquella época ese instrumento aún no existía. Estamos hablando del siglo XVII. Estamos hablando del clave, del órgano, de la época de Bach, donde las líneas melódicas interactúan de una manera muy interesante llamada contrapunto. Por ejemplo, estas son voces en homorritmia, sin contrapunto. Y estas son muchas voces en una fuga, con contrapunto. En el rock de los 60 podemos encontrar cosas como esta O esta Tanto por el flanco inglés como por el flanco norteamericano, el rock avanzaba incorporando influencias de diversas épocas y estilos. Dicen que el álbum Rubber Soul de los Beatles fue una fuerte influencia para que los Beach Boys publicaran Pet Sounds en mayo de 1966. Disco que marca un quiebre en el estilo de la banda, dejando un poco de lado el surf rock para adentrarse en este otro tipo de rock con características un poco más barrocas, si se quiere. El disco Pet Sounds es considerado uno de los más influyentes en la evolución del rock y en él se puede escuchar el gran trabajo que los Beach Boys hicieron después de decidir abandonar las giras y conciertos para concentrarse al 100% en el trabajo de estudio. En canciones como Wouldn't It Be Nice o la misma God Only Knows, considerada por muchos la mejor canción de la banda, muestran la madurez que alcanzaron después de 10 álbumes de estudio y muestran también esta influencia barroca de la que hablaba antes. Música You know, Brian Wilson sort of proved himself to be like a really amazing composer. Yeah. And I was into chords and harmonies and stuff at that time. But he eventually came out with this God Only Knows. That was Pet Sounds time, right? On Pet Sounds, yeah. I just think it's a great song. Melody, harmonies, words. You know, it's a great song. I love it. You know, it's just one of my, it's my favorite Beach Boys song. Por su parte, los Beatles, casi al mismo tiempo, en agosto de ese año publican Revolver, álbum en el cual ese aire barroco es más que evidente. Muchas de las canciones de esta época se alejan de la típica formación instrumental del rock para acercarse más a un tipo de orquestación clásica. Música O para experimentar con otros timbres un poco más exóticos para nuestro oído occidental. Música Y así, Beatles y Beach Boys, en una especie de feedback intercontinental, iban a seguir influenciándose unos a otros. Música Y en esta época de tanta producción musical, los éxitos no daban respiro. Incluso algunos hits que hasta hoy parecen actuales, ya estaban sonando en aquella década. Música El rock ácido pisa fuerte en el 67, con la publicación de Surrealistic Pillow, segundo álbum de Jefferson Airplane en febrero, y con el primero de The Jimi Hendrix Experience, llamado Are You Experience, publicado en mayo. Música Otro álbum debut, publicado a principios de ese año, es The Doors, de la banda homónima, por supuesto, que sería uno de los más representativos del rock ácido o psicodélico con canciones como Música O la famosísima Música Unos meses más tarde, en septiembre de ese mismo año, The Doors publica su segundo álbum, Strange Days. People are strange When you're a stranger Faces look ugly When you're alone En esta canción de 1967, Jim Morrison canta La gente se extraña cuando eres un extraño Las caras se ven feas cuando estás solo Las mujeres parecen malvadas cuando no eres deseado Las calles son desiguales cuando estás deprimido Atravesando muy graves problemas con el alcohol, Morrison siguió al frente de la banda, que en septiembre del 68 publicó su tercer álbum, Waiting for the Sun Con uno de los riffs de guitarra más famosos en el rock psicodélico y con una portada digna del estilo, Cream lanzó su segundo álbum en noviembre de 1967 Algunas bandas del rock psicodélico empiezan a poner un toque extra de potencia y furia en las guitarras y las voces, empezando a hacer sonar a las canciones con un estilo un poco más similar a lo que hoy conocemos como heavy metal, aunque en esa época, por supuesto, ese término no existía. Como vimos, este tipo de canciones ya se venían componiendo, pero es recién en 1968 cuando el término heavy metal aparece por primera vez en la letra de una canción y se trata de Born to be Wild, nacido para ser salvaje, de la banda Steeperwood. En 1969, con su segundo álbum de estudio, Led Zeppelin alcanza el número uno tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña y este disco es muy importante para el desarrollo del hard rock y es antecedente directo del heavy metal. El solo de guitarra de la canción Who Lotta Love ocupó el puesto número 43 en la lista publicada por la marca Gibson de los mejores 50 solos de guitarra de la historia. Pequeño spoiler, el puesto número uno de esa lista de los 50 mejores solos de guitarra también está ocupado por una canción de la misma banda, pero eso es cosa de la década que viene. Y ya que estamos, contame cuál es tu solo de guitarra preferido. Y acordate que podés seguirme en mis redes sociales en las que aparezco como taller de música online. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte cuando publique los próximos videos de esta serie. Igual esto sigue. En diciembre de 1969, Deep Purple publica un álbum en vivo en el que la banda toca junto a la Orquesta Filarmónica Real. Se trata de la primera vez, y no la última, en que una banda de rock se fusiona con una orquesta sinfónica en un concierto. Y lo bueno es que eso quedó grabado para que lo podamos escuchar cuando queramos. Este es un claro caso de rock sinfónico, en el que banda y orquesta tocaron un concierto de estructura clásica con cuatro movimientos, pero con características de hard rock. Que además termina desarrollando, si se quiere, la idea propuesta previamente por The Beatles y The Beach Boys en el rock barroco. Este rock más enérgico que había empezado a sonar a finales de los 60, no solamente se encaminaba al hard rock o al heavy metal, sino que también empezaban a aparecer sonidos similares a lo que sería el punk de los 70. La banda Motor City 5, MC5, publica Kick Out The Gems, en el último año de esta década que parece ser en la que se inventó todo. Es considerado uno de los álbums más importantes para el desarrollo del punk que se iba a dar unos años más tarde. Hay una canción de The Beatles que también es considerada una fuerte influencia en el desarrollo de ambos estilos, hard rock y punk rock. Se trata de Helter Skelter, de 1968. La menciono porque siempre me gusta mostrar cómo los Beatles se hicieron de todo un poco, cómo influyeron en todo lo que vino después y cómo también tomaron todo lo que fueron escuchando. Son una pieza clave en la evolución del rock, sin dudas. En agosto de 1969 se celebró en Nueva York el festival Woodstock, con más de 400.000 personas en el público y más de 30 bandas en el escenario. Este festival es considerado un hito de la cultura hippie, que había comenzado a principios de los 60, se había desarrollado fuertemente ligada a la música psicodélica y había llegado a su cúspide para la fecha en la que se llevó a cabo el festival, en el que participaron bandas como The Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker, que incluyó en su recital su versión de With a Little Help From My Friends de los Beatles, pero en compás de seis octavos en lugar de cuatro cuartos. Jimi Hendrix también estuvo en este festival, en el que anunció que la banda cambiaba su nombre de The Jimi Hendrix Experience a Gipsy Sun and Rainbows. Janis Joplin estuvo también en aquel escenario después de haber sido parte de Big Brother and the Holding Company, banda con la cual se presentó en el festival de Monterrey, junto con varios de los grupos con los que compartiría el escenario de Woodstock dos años después. Siempre rodeada de miles de personas, Joplin se hundía cada vez más en su soledad, sin las fuerzas necesarias para enfrentar sus problemas de adicción al alcohol y a la heroína. Una banda que ganó mucha popularidad a partir de este festival fue Santana, liderada justamente por Carlos Santana. Esta banda abrió una nueva puerta al rock psicodélico, dejando entrar muchos rasgos característicos de ritmos latinos. Otra banda que fue parte del festival, aunque no figura ni en el video ni en la banda sonora, fue Creedence, que en agosto de 1969 publicó su álbum Green River con un éxito inmediato. Aunque venían de otros éxitos, como la canción Proud Mary, del álbum que habían publicado en enero del 69. Por otro lado, en septiembre de 1969, The Beatles publica el último disco que grabarían, Abbey Road. Después de esto, quedaría un álbum más por publicar, pero ese se había grabado antes. Así que los Beatles cierran esta década mágica, llena de rock, dándole a escuchar al mundo las últimas canciones que grabaron como banda. La madurez que habían alcanzado con el pasar de estos años era inmensa. En este disco, George Harrison termina de consagrarse como un compositor a la altura de sus compañeros, con las canciones Something y Here Comes the Sun. Si querés ver un análisis acerca de cómo está compuesta esta y otras de las canciones que nombro en el video, hice otro video especial en el que incluyo eso. Es un video exclusivo para miembros del taller, te dejo un link en la descripción para que veas bien de qué se trata. Los Rolling Stones, otra de las enormes bandas de la época, no se había echado a dormir mientras pasaba todo esto. Después del éxito de Satisfaction, siguieron cautivando al público con canciones como Painted Black de 1966, con la novedad de la incorporación del sitar por parte de Brian Jones, líder de la banda en aquel momento, que tocó con aquel instrumento originario de la India, una melodía fácilmente reconocible hasta el día de hoy. Al mismo tiempo que incorporaron estas sonoridades más experimentales, similares a lo que también habían estado explorando The Beatles y The Beach Boys, los Stones fueron forjando un estilo propio, sobre todo en relación a las letras, que trataban temas más controversiales, como se puede ver en el álbum Between the Bottoms, de 1967. En esta época, los integrantes de la banda tuvieron varios inconvenientes en relación al uso excesivo de drogas ilegales. Y estos hechos iban a cambiar el rumbo de la banda e iban a afectar a la historia del rock en general. Después de experimentar con sonoridades típicas del rock psicodélico en 1967, en el 68 retomaron un estilo más parecido al de sus primeros años. Pero los problemas de adicción seguían creciendo, y quien más lo padecía era Brian Jones. Que debido a esto no consiguió la visa para ir a la gira de Estados Unidos y un tiempo después, él, junto a sus compañeros, decidieron que era mejor que Jones no trabajara más con la banda. Fue reemplazado por Mick Taylor. Lo que nadie había imaginado era que el concierto de presentación de Taylor se convertiría en un concierto homenaje a Brian Jones, que falleció pocos días después de dejar la banda. Fue encontrado ahogado en su piscina el 3 de julio de 1969, a la edad de 27 años, convirtiéndose en miembro fundador de un famoso club del que nadie tenía idea todavía en la época. Pero ya habrá tiempo de hablar de eso más adelante. Si llegaste hasta acá es porque realmente te interesa saber acerca de la evolución del rock. Incluí una sola década, y esto igual quedó bastante largo. Así que si llegaste hasta acá de verdad déjamelo saber comentando cuál es tu banda y tu canción preferida de la década de los 60. También suscríbete y compartí el video para que YouTube se entere que te pareció interesante. Y cuantos más likes tenga este video más me voy a motivar para hacerlos de las décadas siguientes. Así que... Y acordate que también podés unirte como miembro del taller y acceder así a contenido exclusivo. Con cada video que publico en el canal también publico un video exclusivo para miembros. Como en este caso, que hay un video con análisis de algunas de las canciones que fui nombrando hoy. Mi nombre es Martín y este fue el primero de los videos de la evolución del rock del taller de música online. El de la década en la que se inventó todo. Los 60. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.